El uso indiscriminado de pesticidas en grandes extensiones de cultivos amenaza a las abejas. Apicultores de la Comunidad de Altos de Sevilla manifestaron su preocupación debido a la mortandad que registran sus colmenas. Sí, hay fertilizantes que afectan el cultivo de las abejas porque la plantación como que se envenena, entonces las floraciones así vienen ya como alteradas, las floraciones vienen alteradas y eso es genéticamente. Entonces las abejas al andar pecoreando se topan con floraciones contaminadas y mueren, se mueren, se bajan las poblaciones y se extinguen, hay apiades que se terminan y se acaban. Las abejas recorren hasta 5 kilómetros en busca de su alimento, topándose con grandes extensiones de cultivos que son fumigados, con agroquímicos dañinos para estos insectos polinizadores. Porque se termina la actividad, se termina el cultivo, o sea no hay forma ya de poder recuperar porque pues cada quien tiene sus espacios de trabajo, ¿verdad? Pero cuando ya se contaminan los lugares ya no se puede cultivar, se pierde, ahí se pierde la actividad. Es de 5 kilómetros a su alrededor, ellas hasta llegan a pecorear, ya no hay casi espacio, están ocupados y cada día es menos y la actividad se va poniendo más complicada, más difícil, aunque sí hacemos esfuerzos por tenerlas, por cuidarlas, pero cada día se está complicando más. Las abejas regresan a las colmenas donde terminan muriendo en un lapso de 3 a 4 días y aunque han dialogado con las autoridades e incluso a los propietarios de los terrenos cultivados, alegan que los agroquímicos que utilizan no son dañinos, aunque no se ha realizado un estudio al respecto. Para Notivisión, Rosy Dorado.